Riquito, riquito, como un bobo Respiro pura vida, respiro inspiración Respiro esta mañana, un aire que es canción Respiro piel del día, respiro... Estamos aquí, Tupana Rollito, primo de Gilito, papi Estamos aquí en San Francisco, sentado con este churri huella, gran puta Pensando en un tiempo muy lejos, hacia un estado paralelo Cuántas historias llevo un alma encima, cuántas fueron ya vencidas Cuántas faltan por aparecer, en este viaje de caída Cuántas historias llevo un alma encima Interpretar es la verdad, que verás Interpretar es la verdad